Y adicionalmente hizo una aportación de 6 millones 108 mil pesos, esto muestra su compromiso con la salud en el municipio de Puebla. Este proyecto tuvo una inversión total de 35 millones 487 mil pesos. Les agradezco de corazón las generosas muestras de cordialidad y amistad. Es precisamente con ese entusiasmo que nos reciben, como los gobiernos estatal y municipal queremos corresponderles. Estamos nuevamente aquí para inaugurar este centro de salud ampliado que beneficiará 31 mil 477 habitantes de 21 colonias. Es muy importante para nosotros estos puntos. Estamos en una situación crítica con el tema porcentual y debido a los pobres resultados que hemos obtenido en el torneo, pues hoy tenemos la urgencia de tener 3 puntos. Lo que nosotros tenemos que ver, precisamente viendo hacia el siguiente torneo, es el tema porcentual. Olvidarnos de todo lo demás, simplemente sumar por el tema del descenso. Me parece que el equipo tiene que trabajar por lo suyo, buscar hacer bien las cosas, sumar. Y haciendo eso definitivamente al final del siguiente torneo, estamos convencidos de que vamos a estar salvados. A mí me parece basto, me parece suficiente. Tenemos con qué competir en cada una de las áreas. Y en ese sentido, no tendría por qué haber problema en el terreno de juego para suplir a ningún jugador. Y en ese sentido, no tendría por qué haber problema en el terreno de juego para suplir a ningún jugador.